La rumberita está indócil, es la tercera de hoy, suerte para todos, 1.700 metros, ¿listas? El apoyo también de Damián, apoyando siempre, apoyándonos al equipo, partida, en la tercera carrera del programa legada es bastante pareja, viene por la parte de atrás de la cancha Miss Candy, hoy en velocidad, se viene a ocupar la punta, en el segundo lugar, inrumpe por el centro, en el tercero, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, en el quinto está corriendo, le llego a Prince of Mary, luego trata de meterse Zumba, con rumberita y Caribe Mara en los últimos lugares, giran el primer codo, y van en busca, recta, de enfrente, cuando se ha venido a la delantera, está dominando, Miss Candy corre en el segundo, y a Nersi corre en el tercero, en el cuarto, Cheney Giselle, en el quinto está corriendo, le llego a Prince of Mary, en el sexto lugar, está corriendo por la parte central de la cancha rumberita, luego mejora Zumba, y se quedó prácticamente lejos, a veinte cuerpos, Caribe Mara, en el último lugar, en plena recta de enfrente, veinticinco, tres, la marca para los primeros, cuatrocientos metros, y la pelea se centra en el primer lugar, cuando Lianersi, está dominando, Miss Candy corre por fuera en el segundo, en el tercero, en el tercero viene, le llego a Prince of Mary, Cheney Giselle, se quedó en el quinto lugar, cuando vienen así, a los setecientos metros finales, Lianersi por dentro, Miss Candy por fuera, peleando en la punta, están duras las dos adelante, Lianersi, Miss Candy, Lianersi por dentro, Miss Candy por fuera, se acerca a Prince of Mary, desde el tercero, en cincuenta y uno, dos, la marca para ochocientos metros, cuando vienen así, al giro del último codo, entran en la recta final, y la pelea con Lianersi por dentro, Miss Candy por fuera, Prince of Mary, se acerca desde el tercero, Lianersi por dentro, Miss Candy por fuera, la pelea es dura por el primer lugar, Lianersi, Miss Candy, cabeza a cabeza, domina Lianersi, vuelve Miss Candy por fuera, pero Lianersi, la número tres, se la ganó Lianersi, en el segundo, Miss Candy, en el tercero, Prince of Mary, en el cuarto, Cheney Giselle, luego Zumba, más atrás, la yegua, rumberita, y Calibian Mar en el último lugar, un mano a mano. Gracias por ver el video.